¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Ya habíamos venido o no? ¿Ya habíamos venido o no? Un nuevo episodio de la Liga Master con el Eibar Joder, me he quedado ahí Que no sabíamos con qué seguir, la verdad Bueno, Liga Master con el Eibar, vale Eh... Sí, por qué no, por qué no, vale Por qué no, me apetecía, me apetecía jugar con el Eibar Y voy a jugar con el Eibar Voy a subir un vídeo de la serie del Eibar Bueno Estamos a punto de acabar el mercado, tenemos un partido con el Madrid Está interesante la cosa, vale ¿Tenemos aquí algo? ¿Qué tenemos exactamente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? What's happening here, man? Olvidad eso Alex Salía demasiado caro, Van der Bar también, Dinathale también Y Davis Davis, Davis, el salario anual de Davis Está en 900.000, tenemos un presupuesto Salario de 177.000 Nos falta, nos falta ¿Pero sabéis a quién podemos fichar? Sí, sí que lo sabéis, sí que lo sabéis Está aquí, está aquí, es que está ya el primero Es que Es que es poner dos letras Y aparece ¿Quién si no? ¿Quién si no iba a ser? Borja Mejoral, ¿no? Grande Como ya dije El objetivo es tener a Borja en todas las series Y esta no va a ser una excepción Dejadme comprobar una cosa Y es que el tema del tiempo esté bien puesto, ¿vale? Pues vamos al partido Jugamos contra el Madrid No vamos a ganar ni de coña Pero bueno, se puede intentar Se puede intentar, tío Siempre hay que luchar los partidos Ahí veis el espíritu de equipo Que está en 49 Un gran espíritu de equipo No, es broma Es lamentable Pero bueno, tío Hay que intentarlo Hay que intentarlo, hostia Vamos allá Hay que subir ese espíritu de equipo Poco a poco Poco a poco Y hay que fichar a Borja Hostia, hay que fichar a Borja, ¿vale? Hay que ficharlo Es necesario, ¿vale? No, no lo es No, no lo es Pero después, mirad El juego con el Madrid Pongo a Borja Y marca goles, ¿no? Es un jugador que hay que fichar, ¿vale? Y además está libre Tampoco nos va a costar muy caro De hecho, solo vamos a tener que pagar el salario, ¿no? Y teniendo en cuenta Que tampoco vamos a poder fichar A muchos jugadores más Por culpa del salario Pues gastar el poco que queda en Borja No va a ser ningún problema Ojo que está Depay en el área Toca con Dani García Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Cuidado, estábamos atacando al Madrid No hemos conseguido nada Pero bueno Se ha intentado Ojo Madre ni García con Pedro León Depay Depay con Pedro León de vuelta Toca con Dani García Pedro León otra vez Pedro León la centra Y casi Casi Si llega a rematar a Adrián Podríamos estar hablando del primer gol, ¿eh? Cuidado con el Madrid Que se está confiando Y está haciendo mal, ¿vale? Está haciendo mal El Madrid va con el once de gala El once de gala en PES, ¿vale? Tener en cuenta que Isco aparece Aparece en el once No me preguntéis por qué Pero aparece en el once Uh, el centro se debe Y él llevaba su peligro, ¿eh? Esa es la típica, ¿no? Que aparece Cristiano y de la nada Y te la empuja para dentro Es la típica Ojo que la tiene Depay Dentro del área Depay Y la pierde La pierde, pero Estamos atacando al Madrid Y se huele el gol Se huele el gol Dos tiros Ah, Adrián no ha tirado antes Pero sabía que habría tirado fuera Vale Vale, ha tirado Adrián y Depay ahora Cuidado, ¿eh? Cuidado Ojo, la tiene capa Escalante, Depay Pedro León Madre mía, centrada Ojo, Depay La tira fuera otra vez La tira fuera otra vez Pero estamos Plantándole mucha cara a Madrid De hecho, en Madrid aún no ha tirado Y nosotros hemos tirado tres veces Sin fortuna Pero hemos tirado tres veces ¿Vale? Estamos jugando mejor que el Madrid Quiero ganar Quiero ganar Y confío en el equipo ¿Vale? Confío en el equipo para hacerlo Vamos a ver Sé que no es fácil Vale, sé que no es fácil Equipo Sé que no es fácil Ganar al Madrid Pero está deshaciéndolo bien Yo creo que un tiro Un tiro acertado Un tiro acertado Al que Keylor no pueda llegar Va a ser clave ¿Vale? Va a ser clave al final ¿Veis mi alineación? ¿Por qué aparece? Un momento ¿Por qué aparece Escalante ahí? Fijaos Aquí a la izquierda En jugadores Aparecen Dani García y Adrián Después aparecen Los extremos Y después aparece El medio centro defensivo Que es Escalante No lo sé Pero Dani García La ha tenido La ha tenido La ha tenido La ha tenido Dani García Madre mía Tengo un pelo chaval Me debería haber puesto la gorra Debería haberme puesto la gorra De hecho lo estaba pensando Antes de grabar Pero no sé Al final Al final se me ha olvidado Toca el pay con Pedro León Y están ahí Estaban solos No llega nadie Y ojo a la contra de Madrid Ojo a la contra de Madrid Que nos puede reventar La lleva el bicho El bicho con Bale Y Bale Pensaba que había entrado Pensaba que había entrado El primer tiro de Madrid Ha sacado a Varane por Marcelo ¿Qué cambios es ese? ¿Ha puesto a Varane de lateral? Le ha puesto a James arriba Vale, nosotros vamos a hacer Algún cambio también Venga Voy a sacar a BB Y voy a sacar a J Y venga Sergen Rich Que de pay lo veo Bueno No es que lo vea mal Pero no sé No ha marcado la que ha tenido ¿Vale? Confío Confío en Sergen Rich No mucho Pero Confío Algo Algo Me parece bien ¿Quién es Volumaz, tío? ¿Quién es Volumaz? ¿En serio? ¿En serio? Minuto 88 Y de rebote El segundo tirado del Madrid En serio En serio ¿Por qué la máquina tiene Un porcentaje de efectividad tan alto? Es que la máquina cada vez que tira marca Es que la máquina cada vez que tira marca Vamos a ver la jugada del gol Han tirado dos veces en todo el partido, chaval Suerte, por favor Es que es suerte eso, eh Y mala suerte nuestra, joder Es que la máquina tiene un porcentaje de precisión Ah, no ha sido de rebote Sino que ha rebotado con un palo y en otro Pero es que encima el gol con suerte Es que encima Tela Telita Con el gol Pues nada Nos gana el Madrid Era complicado Era complicado sacar un empate siquiera Pero Después del partido que hemos visto Yo creo que el empate al menos Lo hemos merecido Incluso la victoria Porque vaya Hemos hecho un partido Muy bueno Pero no Ha ganado el Madrid ¿Recuerdas que el otro día J. Peleteiro jugó fuera de su posición? Vale, sí Lo de que puede cambiar de posición Vale Me parece bien, me parece bien eso Vamos a seguir No, no vamos a seguir Se frena aquí Y es por Borja No Por Rubén Peña Pues también me vale También me vale Rubén Peña Jugador que en principio Va a salir del equipo Y aquí está Tres millones Me parece bien Me parece bien Que salga del equipo Sí Te has desprendido De Rubén Peña Efectivamente Por cierto Hoy no creo que he cambiado el fondo ¿Vale? Porque es muy Escaso de tiempo Pero no pasa nada ¿Vale? Para el próximo episodio Estará ya Bien puesto ¿No? Pero no No irá cambiando Durante el episodio ¿No? No tengo tiempo Como veis estoy grabando esto de noche Y todo eso Y Que no tengo tiempo Tío Que no tengo tiempo Lo siento mucho Yo soy el primero que quiere cambiarlo Y que quede todo bien Pero Si no puedo Pues no puedo Tenemos Novedades con Borja ¿Cuánto quieres cobrar Borja? En 300.000 Vale Presupuesto de salarial 700.000 ¿Por qué me salía 100.000 antes? O algo así O es que ahora ha subido con Rubén Peña Puede ser que ahora haya subido Vale Vamos a reducir el de Borja de momento Tenemos a Davis ahí en la recámara Que es un jugador que Me gustaría fichar Pero No nos llega el presupuesto salarial ¿Cómo nos podría llegar? Vendiendo a Joel ¿Vamos a vender a Joel? No lo sé Si llega alguna oferta Vendría a Joel Pero es que si no llegan ofertas No puedo vender a un jugador Lógico, ¿no? Premio UEFA para Messi Otra vez No entiendo por qué se lo dan a Messi A ver Está preparado Para que se lo den a Messi Pero no entiendo por qué Sinceramente no entiendo por qué Deberían haberlo preparado Para que se lo diesen A Cristiano Que ese verdadero ganador De este premio No me preguntéis Vale, llega oferta por Joel Vale, vale, vale Vale, vale No, un momento Aceptar condiciones Había dado Relaja un poco Vale ¿Veis? El salario anual de Joel Ahora mismo Mi equipo De 600.000 Si eso lo liberamos Nuestro presupuesto salarial Subirá a 1.300.000 Y ya con eso Creo que podremos fichar A Davis Y a Borja Sí Sí Vale, pues nos va a salir bien la jugada Nos va a salir Bastante bien la jugada Vamos a Vamos a Vamos a Sí A ver qué tenemos ahora A ver, a ver, a ver Partido Llegamos partido Llegamos al partido No llegamos al partido Para un día antes Novedad con Borja Novedad con Borja, ¿verdad? Sí Sí Borja, ¿te vienes al equipo? Tiene ganas, eh Tiene ganas Borja Lo veo con ganas Lo veo con ganas De venir al equipo Borja Efectivamente Borja es el nuevo jugador del equipo ¿Vale? Y Davis Pues está a la espera De que vendamos a Joel De momento no podemos aceptarlo Habrá que esperar Vale, vamos a avanzar en el tiempo Y llegamos al partido Contra Osasuna También importante Voy a mirar el espíritu del equipo A ver si ha subido Que debería, vaya Debería haber subido ya Un poco al menos Partido contra Osasuna Tercer partido de la temporada De momento llevamos un empate Y una derrota Es el momento de ganar, ¿vale? Es el momento de ganar Borja llega al equipo Borja en principio Ya sabéis Son 22 jugadores Más Borja ¿Vale? Es así En principio Está un Escalón por debajo De Serion Rich ¿No? O Kike Así que de momento Cuarto delantero Pero bueno Un jugador que yo voy a meter Cuando me dé la gana Básicamente El espíritu del equipo Está en 50 No ha subido mucho, ¿eh? No Esperaba algo más Vale, con esto No hay nada nuevo Pero con esto sí Ah, no Que sale Borja y ya está Joder, pensaba que había Novedades con Joel Vale, pues nada Vamos al partido Vamos al partido Vamos Vamos con este equipo Vamos con este equipo Con el equipo titular Es que está en 50 El espíritu del equipo Hay que subirlo muchísimo Y vamos a sufrir Aunque vayan los partidos En modo entrenador Vamos a sufrir bastante Sobre todo a la hora del comienzo Ya después Pues la cosa Cuando tengamos un espíritu De equipo alto La cosa irá mejorando Esta primera temporada Va a ser una temporada De sufrimiento Y vamos a luchar Más que nada Por la permanencia Ya os lo voy avisando Esta temporada Yo creo que el máximo objetivo Va a ser Puesto 14 A lo mejor Puesto 15-14 Por ahí Ya la segunda temporada Intentaremos a lo mejor Entrar en Europa Pero de momento Un objetivo Modesto Vale Y un objetivo Realista Ojo que ataca a Osasuna Ojo que ataca a Osasuna Vale, la sacan Menos mal Menos mal Que la sacan Cuidado, cuidado Le ha faltado Nada para marcar Pero nada Nada de nada Cuidado Osasuna Osasuna Le está atacando Más que en Madrid Esto es increíble Ahí va Pedro León Ahora Toca con Depay 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 se ha quedado Un poco empanado No sé A ver Sacarlo arriba Depay Depay Tiene que marcar un gol Depay ha marcado algún gol No recuerdo Quien marcó contra Sevilla No lo recuerdo No lo recuerdo No sé si fue Depay Pero vaya Depay Lo he fichado como estrella del equipo No lo veo No está demostrándolo No está demostrándolo Para nada Vale, la saca al portero Vale Bien Roba el equipo bien Y sale bien a la contra Ese es el estilo Ese es el estilo De momento no están muy acoplados Al estilo Hay que decirlo Muy acoplados no están Están más acostumbrados A pegar el pelotazo arriba Y además también Yo he cambiado la formación Hay jugadores nuevos Como Depay Como Lealien La portería Es lógico que el espíritu de equipo Ahora mismo esté bajo Y que el equipo No esté jugando bien Vale Es lógico Ahora Ya después cuando tengamos Un buen espíritu de equipo Esto no debe pasar Vale No hemos tirado No hemos tirado En toda la primera parte Deberíamos hacerlo Al menos una vez En la segunda Vamos a ver Vale Roba Junca Toma con Alex y Galvez Y venga Salida arriba Algo rápido Contraataque rápido Pero no perdáis el balón Ahí sacando el balón Una cosa es Que no estén acostumbrados Y otra que pierda el balón Sacándolo desde atrás Uf Madre mía Están liando mucho Están liando demasiado Pégale el balón Ahí largo A Depay Bien Hostia Centra Bueno Bueno Bien Bien La jugada ha sido Ha sido la mejor del partido Vaya De nuestro equipo Quiero decir Vale Lleva a Pedro León Dime que ha tocado Un defensa a Osasuna No Pues no sé Qué ha hecho Pedro León No tengo ni idea De lo que ha hecho Pedro León Tío Ahí va Kappa Con Pedro León Toca con Depay Esta es la ocasión Era la ocasión de marcar Tío Era la ocasión de marcar Y no lo han aprovechado No voy a hacer cambios No voy a hacer cambios Para que los titulares Tengan más un espíritu de equipo O algo Va Inui Joder Inui 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 De mi vida La tenía ahí La tenía ahí Estaba solo Estaba solo Tío Solo le ha faltado un tirar Estoy notando que pasa mucho eso Ojo Va por el Adrián No remata nadie Inui 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 el rebote Lo para en defensa Ojo Ojo Pero se va a jugar bien tampoco Que pueden coger ahí una contra Peligrosa Ojo Ojo La jugada era muy buena Pero ese último pase de Depay No lo he entendido La tiene Inui Inui tira Rebota dos veces En el defensa Madre mía Por favor Ojo Buah Lo hemos tenido ahí Tira Pero por qué no tiran Es que veis que no tiran Tío Es que no tiran Por qué no tiran Por qué les cuesta tanto tirar Joder En la segunda parte Los hemos Destorzado Es que Osasuna En la segunda parte No ha salido de su campo Pero aún así no ganamos Tío Aún así no ganamos Y otro empate más Van tres jornadas Y aún No hemos ganado ¿Cómo estamos? Decimos cuartos Hay que subir tío Hay que subir Hay que subir Vale Máximos goleadores Depay con un gol Vale si fue Depay El que marcó Y máximo asistente Pedro León Con una asistencia En Madrid tenemos Todo eso completo Y aquí En el Eibar Pues Tenemos un goleador Y un asistente Solo Porque hemos metido Un gol en tres partidos La falta de gol Está siendo un problema ¿Vale? Y mira que fechado Depay Que es delantero Bueno es extremo izquierdo Pero está jugando De segunda punta Ahí arriba tío Como delantero referencia No es delantero Pero Joder No sé Podría hacer algo más Y además Es que la delantero Es la mejor parte De mi equipo Con Pedro León 79 Y no he ido con 80 Y el bike Que tiene 81 A pesar de que aquí Tiene 78 ¿No? Es la mejor zona De mi equipo Pero no No marcan No marcan Porque es que No tiran Es que no tiran Si no tiran No marcan Es así ¿Los Joel qué? Tres millones Trescientos mil Sale Joel Y nos ponemos En un millón Cien mil De presupuesto Salarial Que vamos a gastar En Davis ¿En Davis O en otro jugador? Dos millones O ochocientos Dinata Es imposible Un millón Sietecientos No tampoco Vale Opción Van der Bar O Davis Teniendo en cuenta Que mi equipo No juega Con media puntas Y que Van der Bar Tiene Treinta y tres años Yo creo que Los mejores Tirar por Davis Voy a tirar Por Davis Voy a tirar Por la juventud Voy a confiar En los que tengo En Adrián González Y en Dani García Hubiese estado Bastante bien Generado Van der Bar Pero Prefiero a Davis Un jugador Que venga Para Que venga Para ser suplente Para suplir A Cristian Rivera Que ahora mismo Voy a poner Transferible Y a ver si suerte Y sale Porque es un jugador Bastante malo En la vida real No lo sé Lo vi un partido Y No, no, no No me desagradó Me gustó Me gustó Cuando estuvo jugando Los minutos Que lo vi En el partido Contra el Deportivo Creo que fue No sé contra qué equipo Fue Creo que fue Contra el Deportivo Contra Valencia No, no lo sé Lo vi Salió unos minutos Lo vi de jugar Y no me desagradó Estuvo bien Estuvo Correcto Estuvo correcto Vale Yo he abandonado El club Y Davis Se ha unido Al equipo Vale Pues ahora mismo Solo nos queda una cosa Y es Que salga Este jugador Que salga Cristian Rivera Bueno A ver Lo suyo Es que salga Pero si no sale Pues no sale Avanzamos una hora Y no pasa nada ¿No? En principio Parece que no pasa nada Eh Ah, sí, sí, sí Se ha recibido una oferta Por Alex y Galvez Paso Paso Porque es que No voy a vender A Alex y Galvez Vale Es que lo veo Una tontería Meterme ahí Para mirar eso Algo más No Pues seguimos 12 horas 12 horas y seguimos Si no Si no llega oferta Por Por Cristian Rivera Que es el único jugador Que Tiene posibilidades de salir Pues Pues nada Seguimos avanzando Todas las horas Eh La verdad es que esto Si no llega oferta Si no va avanzando La cosa Se hace pesado Se hace bastante pesado Vale Le doy Una oportunidad más Si no llega una oferta Por Cristian Rivera Ahora Avanzo al siguiente día Y Ya está Porque no voy a estar pasando Esto todo el rato Tío No llega Pues no llega Lo siento mucho Me hubiese gustado Vender a este jugador Pero ahora se va a quedar En el equipo Y no va a jugar Ningún partido Lo siento por él Lo siento mucho por él Hombre Sale Cristiano Ronaldo Claro Con ese gol ahí Que me ha metido Empujándolo un poco No Que bien Que grande También sale James Que dio la asistencia de Cristiano Wow Es increíble Luna Sube a 76 Y J. Peleteiro Aprende la marsellesa Vale Así de gratis ¿No? Vale Lo de Lo de Luna Es interesante Porque yo Me decanté por Junka Por el hecho De que Junka Era más joven Pero claro Si ahora Luna Tiene Un punto más de media Luna Es el titular Y ya está Es así de simple Si pongo A Junka Sube el espíritu de equipo No Está igual Vale Se puede ver El El tema El atributo De espíritu de equipo Al menos en MyClub Se puede ver Porque yo Lo he estado viendo Estos días No Se puede ordenar Por No Si se puede Si se puede Apego Apego no es No El que sale Apego Esto me imagino Que será apego Con el entrenador Lo que sale En MyClub Es lo de Afinidad Con las tácticas Con las tácticas Vaya Y te sale Te pone un valor Vaya Te pone un número Y hay jugadores Que tienen más Y otros que tienen menos Y eso es lo que estoy Intentando buscar aquí Pero no No encuentro A ver Borja Borja Visto que tiene Poco apego Borja Eso es porque Acabas de llegar Apodo Vamos a ver Todavía no tiene Ningún apodo Una vez que un jugador Tenga un apodo más Podrás usarlo En tu trato diario Con él Esto no lo sabía yo Esto no lo sabía yo No tenía ni idea De hecho Interesante Cuanto menos Vale Negociaciones fallidas Si es que tampoco Tenía ningún interés En vender a Alex Galvez Al Barley Vale Pues vamos a seguir Tenemos el partido Con el Leganés Que además va a ser El último del episodio Vale pues bien Bien El espíritu de equipo Sube muy lentamente Está subiendo De uno en uno Prácticamente Vamos a hacer algún cambio Venga voy a poner Eh A quien puedo poner Por aquí A Fran Rico Venga Christian Rivera Lo voy a cambiar Con Davis Y a Pedro León También lo voy a quitar Y en el sitio De Pedro León Pues puedo poner A Bebé Incluso puedo poner A Depay Y puedo poner Ojo 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 El debut El debut De Borja Mayoral Confío en ti Borja A nuestro equipo Le faltan goles Y tú estás por ahí A tope Campaña de arranque Celebrando el inicio De MyClub Eh Relaja Vale Relaja Sí, sí Ahora me meto En todo el día Prácticamente Y bueno Sí He estado He estado Pero me he ido Mucho tiempo Y ahora he vuelto Y me he puesto a grabar Por eso he dicho Que no tenía mucho tiempo Hoy Ojo 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 Cómo empieza esto Es que Borja Entra al campo Y es que Anima a sus compañeros Tío Veis lo que hace Ya no solo como jugador Sino como persona Tío Es increíble Es un jugador increíble Ojo Tiene Depay Mira Depay se iba a animar A tirar y todo Cosa que no pasaba antes Borja 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 tiene el gol En la sangre Lo tiene Lo tiene Si es que Mirad Si es que Mirad Si es que Entra Borja Y mirad Cómo juega el equipo Si es que Es otro jugador Es un jugador Totalmente distinto Es un jugador Especial Muy especial Es un jugador Increíble Mirad Mirad Que pase Por Igual Ve la jugada Ve la jugada Muy bien Borja es increíble Es increíble Vamos a ver Es que Mirad Ha llegado Borja Al equipo Y mirad El equipo Ha empezado A atacar bien Incluso Depay se ha animado A tirar Y ha marcado Es increíble Es increíble De hecho Espero un gol De Borja Espero un gol De Borja Uff 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 Ahí se olía Se olía el gol Se olía el gol De Borja 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 Por favor Confiabais en él ¿Verdad? Dejadme un comentario Dejadme un comentario Diciéndome Si confiabais en este gol De Borja O no Es que mirad 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 Ha cambiado el equipo Completamente Ha llegado Borja Y ha cambiado el equipo Mirad Mirad Dos tiros Y dos goles Esto antes no pasaba Esto antes no pasaba Contra el Madrid Hemos tirado cuatro veces Y no hemos mentido ni una Pero es Llegar Borja Y la definición De los jugadores Sube Sube Como la suya Es increíble Es un jugador increíble Marca el Leganés Pero no pasa nada ¿Sabéis qué va a pasar con esto? Que ahora Borja Va a decir Que me marcáis un gol Pues yo marco otro Pues yo marco otro Y si no lo marco yo Lo he marcado a algún compañero Pero vamos a meter 3 a 1 Que centro ha puesto Mirad Mirad Como busca siempre al compañero Busca siempre al compañero Ya ha marcado su gol Ya le está contento Y busca al compañero Para que dé la asistencia Mirad Para que marque el compañero Su gol Es un jugador Al que no le gusta No le gusta ser El centro de atención No le gusta ser Portada de los periódicos Y eso Es un jugador muy humilde Tío ¿Qué hacen tío? El que han liado ahí Depay Y Kappa Es increíble Ojo franrico con Depay Depay con Borja Mirad Borja Mirad Borja Ha marcado su gol Tenía casi un clara ahí Para poder tirar E incluso marcar Pero no No, no, no Él ha marcado su gol Él ha marcado su gol Y ahora quiere que marque sus dos compañeros Qué jugador tan humilde De verdad Qué humildad Qué humildad Ojo, la tiene Inui La tiene Inui Inui con Adrián Adrián con Franrico Fuera Vale, minuto 83 Vamos ganando el Leganés Puede ser nuestra primera victoria de la temporada Aunque no nos marque el Leganés ahora Aunque estando Borja en el campo Estando Borja en el campo Mirad, mirad Borja Mirad Borja Quiero ver eso 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 Es que Borja Es que Borja Una asistencia de Borja Mayoral Un gol Hombre de partido 10 de valoración Hombre, ponedle 10 de valoración Que ha sido hombre de partido ¿A quién se lo vais a dar? Dárselo a Borja, eh Dejaos de tontería Dejaos de tontería Si era el hombre de partido a Borja Que sí, que sí Quita esto Borja Es que no se puede devotar mejor 8,5 de valoración Un gol Y una asistencia Que vamos a ver Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo Vamos a verlo A ver Primer gol Un gol de Depay Mirad como está Borja por ahí Animando a Depay Miradlo, miradlo Borja ahí con el número 11 Animando a Depay Para que tirase Para que se animase a tirar Le faltaba confianza a Depay Pero Borja se la ha dado Borja se la ha dado, tío Borja es un jugador capaz De cambiar a todos Borja Borja es un jugador capaz De cambiar al equipo entero Ojo, vamos a ver el gol de Borja Gol de Borja en su debut Gol y asistencia Ojo, ojo, ojo Le robaban el balón Pero Borja nunca se da por vencido Nunca se da por vencido Con su pierna mala Con su pierna mala Y con esa definición que tiene Borja Por favor Increíble Bueno, vamos a quitar el gol del Leganés Que me importa poco Y quiero ver la asistencia La asistencia de Borja Quiero ver la asistencia de Borja Quiero verlo Quiero verlo Ahí está Adrián Toca con Inui Inui tocaba con Borja Y mira como ha pausado el juego Mira como ha pausado el juego Esperando la llegada de su compañero Le da el pase Y Adrián 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 delante del porte No nos falla Increíble Exhibición De Borja Mayoral Que es que es un jugador increíble Debuta con el Madrid Gol Debuta con el Eibar Gol y asistencia Y hombre del partido Es un jugador increíble Es un jugador increíble Y además Conseguimos gracias a él La primera victoria de la temporada Es que Es que ¿Qué más queréis que os diga? Es que ¿Os puedo decir algo más? Yo creo que ya Todo está dicho Su actuación Habla por sí sola Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Con el grande de Borja Mayoral Depay Empieza ahora con lo de Con lo de A tope Con lo de estar a tope ¿Vale? Bien Me gusta Gran actuación de Borja Mayoral Con un debut Con gol Asistencia Y hombre del partido Por supuesto Y ojo Porque puede ser clave Que ya Ya estoy en serio Borja puede ser clave Ya lo veremos ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Borja siempre